Hoy echamos la vista atrás para ver cómo ha cambiado el concepto y el consumo de drogas durante la última década. Han surgido nuevas drogas, nuevas adicciones y con ellas nuevos problemas, pero también nuevas soluciones. En el siguiente reportaje analizamos en qué medida han cambiado los hábitos. Hace unas décadas la droga era una de las principales preocupaciones de la sociedad. Y aunque hoy apenas se considera un peligro, sigue siéndolo. Al abuso de alcohol, cocaína y cannabis se suma el de ansiolíticos y empiezan a aparecer problemas por el descontrol en la utilización de las nuevas tecnologías. Un día que salí, dos amigos me ofrecieron probar alguna sustancia nueva que era mejor que los porros. Yo inocente dije, bueno, pues si los porros son así, esto, pues será igual o de la misma manera. Y lo probé y pues nada, ya a raíz de haber probado la heroína, pues ya vi que eso era una historia que era muy envolvente, que te absorbía, que los amigos también lo hacían. Entonces, pues ya como lo hacía fulanito, lo hacías tú y al final, en resumidas cuentas, cuando te quieres dar cuenta, estás enganchada. Almudena lleva 23 años libre de drogas, una suerte que no han compartido miles de jóvenes de todas las clases y condiciones que en la década de los 80 murieron por la heroína. La gravedad del problema impulsó la creación de una red pública de asistencia a drogodependientes que sigue alerta a la evolución de las adicciones. En este momento, la sustancia más prevalente, tanto en las encuestas de población como en las personas atendidas, es el alcohol. Y sobre todo nos preocupa el consumo de alcohol en jóvenes. En el rango de edad de 21 a 24 años es cuando se produce en su mayor porcentaje. Y evidentemente nos preocupa también, dentro del consumo de alcohol en jóvenes, lo que denominamos el consumo de riesgo. Tío, ¿y si vas mañana a su casa? Se va de vacaciones con su padre. Tío, pero no seas perro madruga. Te presentas allí a las 9 de la mañana, en su puerta. El tiempo que le dedicas al alcohol, se lo quitas a todos los demás. Siempre presente, en estos momentos, más del 30% de las personas que acuden a tratamiento lo hace por el alcohol. Le sigue la cocaína al 17%. Lo normal es que ambas adicciones vayan unidas y, en cualquier caso, que el inicio sea a través del alcohol. Pues yo empecé a los 17, 18 años. Empecé fumando porros, como todo, la gente joven, las pastillitas, los éxtasis, los tripis. Y bueno, después me pasé a la cocaína, que se ve una droga bien vista, una droga que la usa todo el mundo, pero crea mucha adicción y muchos problemas. Me tiré unos 5 o 6 años y si no tomaba esa sustancia no era capaz de salir a la calle, ni de relacionarme, ni nada. Eso y el alcohol, que también es una droga legalizada y es una droga dura, de las drogas más duras que hay hoy en día. Y alrededor de los 16, no tenía todavía ni los 16. Porque yo la primera vez que puse brazo lo puse por tontear. Porque uno se pinchaba, lo otro también, yo lo voy a hacer más cagón, ¿no? Físicamente estoy bien, pero yo me tengo que ir de mi casa porque hay problemas. Con mis dos hermanos, que no es que estén enganchados los dos, porque uno de ellos ha dejado de tomar heroína y cocaína y ahora está viviendo. Que es peor, la bebida es peor que la droga dura, pero mucho peor, me estoy dando cuenta que mucho peor es, y más, es más barata. Cualquiera con 3 o 4 euros comer el ciego que quiere todos los días, para agarrándose de vino. Si es fácil el acceso al alcohol también lo es al cannabis pese a ser ilegal. Su consumo se ha disparado. El consumo de cannabis que hace unos años podía representar un 3 o un 4% en otros centros, ya últimamente iba por un 10%. Y principalmente las personas que vienen con problemas de cannabis suelen ser jóvenes. El último informe de drogodependencia refleja una subida en la ingesta de ansiolíticos. Antes lo consumía el 4 y ahora más del 11% de la población. Es un porcentaje que es llamativo y es un poquito alarmante, porque está subiendo de una manera bastante rápida. Hay un abuso a la hora de quizás la prescripción por la propia atención primaria. Son fármacos efectivos, pero siempre a corto plazo. Su efecto realmente útil puede estar alrededor de una media de 4 a 6 semanas, según la intensidad y la gravedad del cuadro. Pero a partir de esa fecha no tienen utilidad y lo que sí pueden es llegar a crear un problema grave de dependencia. Gonzalo tiene 35 años. A los 17 echó 50 pesetas en una máquina tragaperras y ganó 10.000. Fue el comienzo de su dependencia patológica del juego. Hoy superada la enfermedad, es director de una asociación que lucha contra las adicciones conductuales. Aquí están notando cómo las nuevas tecnologías influyen en el comportamiento humano. A veces provocan y potencian actitudes que representan un riesgo para la salud. En los últimos 5 años ha crecido el número de personas que vienen a estos centros en busca de ayuda. Es muy fácil o muy cómodo el darle a tu hijo una videoconsola o ponerle muchas ordenes de televisión o ponerle a su alcance un teléfono móvil para que te deje tranquilo. Estás trabajando, tienes cosas que hacer, el diario, la origen diaria de trabajo. No, párate a enseñarle, párate a educarle a utilizar internet, a utilizar nuevas tecnologías que son muy buenas pero muy arriesgadas. Hace 15 años las drogas ocupaban el tercer lugar en la escala de preocupación de los españoles. Hoy ha pasado al puesto 32. La percepción del riesgo no solo entre los jóvenes sino en la población en general ha bajado ante la gravedad de un problema como el paro que alimenta la frustración y con ella el deseo de evadirse. Yo tengo problemas, estoy parado desde hace muchísimo tiempo, ya no tengo nada que hacer. Ese aburrimiento me puede llevar a una máquina o a un bingo. Además le suma la idea de que es un dinero fácil, que es totalmente racional, no es un dinero fácil, de hecho te hace perder más dinero aún. Con las conductas o con las sustancias el resultado es siempre igual, lo saben quienes lo han sufrido. Yo pienso que las drogas lo que hacen en tu vida es como poseerte, hacerse dueñas de ti y te van vaciando, te van vaciando, te van vaciando hasta que al final estás vacía del todo, no tiene sentido tu vida.